Comienza el rodaje de Edén, primer largometraje de la directora y guionista Estefanía Cortés, con un reparto de excepción, compuesto por Charlotte Vega, La Librería, Marta Nieto, Madre, Israel Elejalde, Madres Paralelas, y Ramón Barea, Todos lo Saben. La ópera prima de la realizadora madrileña, un drama psicológico, aborda la historia emocional de cuatro personajes muy distintos pero con un objetivo común, acabar con su dolor. Una cinta que agitará conciencias, tratando el tema de la libertad individual frente a la vida y la muerte desde una perspectiva innovadora. Sinopsis La cinta narra la historia de Marina, Charlotte Vega, una joven que lleva tiempo intentando escapar de los fantasmas que la persiguen tras un trágico evento. Atormentada y rota por la culpa, decide acudir a Edén, una empresa clandestina, situada en medio de la naturaleza, que le ayudará a poner fin a su sufrimiento. Rodada íntegramente en localizaciones de Aragón, la película está producida por Mountruent Entertainment, La Caña Brothers, La Colmena y L.D.N.I.E., con la participación de TVE y Aragón TV. Durante cinco semanas este rodaje tendrá como escenarios principales el balneario de Panticosa y exteriores del Pirineo Aragón. Un largometraje de autor intimista y reflexivo La culpa, la soledad y la libertad sobre uno mismo son algunos de los temas que analiza este largometraje de autor, intimista y reflexivo. En él, la directora trabajará una estética muy luminosa en contraposición a los temas oscuros que aborda la historia. Estefanía Cortés lleva más de una década tras la Cámara. Ha trabajado en los departamentos de dirección y guíaán de diferentes productoras, en la realización de proyectos como El Instante Decisivo, A3 Media, Otros Mundos y Porvenir, Movistar. La realizadora, que también firma el guión de Eden ha escrito y dirigido los cortometrajes Moire, 2014, protagonizado por Inma Cuesta, Yerbabuena, 2016, con Ingrid Rubio, y Miss Huamba, 2017, con Ruth Díaz. Sus trabajos han sido seleccionados y premiados en más de 300 festivales de todo el mundo, como el Festival de Courts Metraje Clermont Ferrand, Francia, Nashville Film Festival, Estados Unidos, Foil Film Festival UCA, Festival Internacional de Cine de Guadalajara, México, Festival de Cine de Zaragoza o la Semana de Cine de Medina del Campo, entre otros, obteniendo múltiples galardones por su labor como directora y guionista. Gracias por ver el video.